¡Bienvenidos a Planeta Vida! Los pericos, loros y guacamayas son aves asombrosas por su gran colorido e inteligencia. Antes los podíamos ver volar libres por nuestros campos, pero desgraciadamente se han ido acabando porque se han destruido los sitios donde viven y se las capturan para vendirlos como mascotas. Además de que son chistosas, bonitas y muy listas, estas aves son muy importantes porque esparcen las semillas de las plantas que comen y participan en la cadena alimenticia de los lugares donde habitan. ¡Cuidado! ¡Su venta ilegal puede acabar con ellos! ¡En nuestras manos está el Planeta Vida!